Hola amigos de Oficina MX, hoy estamos conociendo Renault Kui 2024, este hatchback que pues la marca te lo vende como una mini SUV más que nada por su altura respecto al piso, pero ahorita vamos a llegar a eso, principalmente el diseño exterior encontramos faros en halógeno, luces diurnas en esa tecnología, me gusta mucho, es un coche que pues va a envejecer bien se ve muy bonito y más en esta versión, rines de aluminio de 14 pulgadas que inclusive tienen llantas continental, miren el tamaño respecto al suelo la verdad está muy bien logrado por parte de Renault Kui en la parte trasera, creo que me gusta mucho más la parte trasera, está mucho más cuidada encontramos calaveras principales en LED, lo que son tus luces de reversa, direccionales e intermitentes son en tecnología halógena, pasamos a la cajuela, son más de 340 litros de capacidad, principalmente está enfocado para una familia pequeña, una pareja, inclusive estudiantes, tiene llanta de refacción de tamaño completo los asientos traseros se pueden abatir pues 100%, miren ahí, para tener un espacio mucho más profundo de carga que inclusive llega más de 1000 litros tienes tu cámara de reversa, nombre de Renault y me gusta mucho también que está cuidado, tiene aspectos pues como una de una mini camioneta en la parte de arriba encontramos rieles porta equipaje que pues son meramente decorativos vamos a poner el asiento en su lugar todo este panel de la puerta son plásticos rígidos, manejas cromadas, los cristales son manuales los seguros también son manuales pasamos a la parte de atrás de Renault Kui de esta mini SUV, podríamos decirlo así los asientos son en una sola pieza te estorban un poquito, tienes que moverte para ver para ver lo que está pasando ahí adelante inclusive el tablero me gusta también estas costuras en color verde limón estos portamapas los asientos son cómodos, tienes tres cabeceras ajustables también con estas costuras en verde limón más que nada es tela al centro, tenemos anclaje para silla de niños cinturones de tres puntos cuatro bolsas de aire, vas muy cómodo acá atrás la verdad tienes muy buena altura no te sientes tan chaparrito como en otros de su segmento no tiene llave de presencia las carcasas son en color negro brillante aquí el panel es completamente limpio que hay una botella ahí de buen tamaño pasamos a la parte delantera de Renault Kui 2024 donde vamos a estar más tiempo vamos a encenderlo es un poquito ruidoso lo mismo del motor de un litro de tres cilindros nos recibe este volante que no está forrado en piel dice, ¿dónde están los controles de audio? los controles de audio los tenemos en la parte de acá abajo para subir y bajar volumen inclusive para cambiar de canciones con este de aquí para contestar llamadas las luces no son automáticas tú las tienes que encender es un coche pues meramente sencillo lo podemos decir así pero que tiene todo lo necesario para estar día a día con él que te sientas cómodo al frente encontramos ese velocímetro digital que tú lo puedes modificar ¿qué te dice el consumo instantáneo? la velocidad promedio la autonomía los viajes esto es digital podemos decirlo que es más o menos digital se ve bien se ve un coche un poquito más costoso vamos a ver su bueno, a escuchar más que nada su claxon si, es como lo imaginé es algo chistoso toda la calidad son plásticos rígidos abundan en todos lados pero recordemos el segmento negro brillante en el panel central con esa pantalla de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay que tiene una nitidez sorprendente inclusive más que otras marcas por ejemplo Toyota Toyota o no sé tiene esa mica que no me gusta pero en esta se ve muy muy bien inclusive en esta en esta versión tienes cámara de reversa no son líneas dinámicas eso ya es pedir demasiado no tiene la mejor resolución pero pues ahí la tienes te ayuda bastante no tiene sensores auditivos en la parte baja contamos con tus intermitentes los seguros son eléctricos el defroster y tus cristales para las para las ventanas delanteras solamente las delanteras son eléctricas en la parte baja contamos con tu aire acondicionado manual de cuatro niveles que si enfría bien y enfría rápido por las dimensiones del coche les digo inclusive tiene detalles pues antaños no podemos decirlo así como este esta pequeña palanquita encontramos todo pues un abundante espacio para meter documentos o el manual ya tienes cuatro bolsas de aire en todas las versiones de quit control de estabilidad cámara de reversa les digo el coche está muy bien equipado tus asientos con este pues nomenclatura outsider que es la versión más equipada los cinturones de tres puntos tu freno de estacionamiento de matraca en la parte baja en la parte alta perdón encontramos tu espejo día y noche es manual una pequeña luz para mejorar la iluminación en formato halógeno les digo el coche está bien ahora si amigos acompáñenme a conocer el motor bueno antes que nada pasamos a la parte a la parte central de abajo tienes el único puerto USB en el coche y me gusta también este detallito que pues le da un toque más deportivo no no más este como que curioso podríamos decirlo así deportivo el coche no tiene absolutamente nada tienes una toma de corriente de 12 voltios un portavasos ahí de buen tamaño que puedes inclusive meter el celular aquí también lo puedes poner tu palanca de velocidades que es que es manual tienes estos detalles inclusive que está también en el asiento y ahora si acompáñenme a conocer ese motor de un litro de tres cilindros de 66 caballos y pues este es el motor de la Renault QIT 2024 un motor de tres cilindros de un litro de 66 caballos y 69 libras pide torque que envía todo el poder al eje delantero mediante una transmisión manual en este caso de cinco velocidades ahora si acompáñenme a manejarlo ya tras el volante de Renault QIT 2024 te das cuenta que su enfoque es 100% urbano el coche se maneja muy bien en ciudad recordemos el motor un litro de tres cilindros de 66 caballos y 69 libras pide torque acoplado únicamente a una transmisión manual de cinco velocidades para todas sus versiones el coche de verdad se siente muy cómodo es divertido de manejar te saca una sonrisa porque dices wow se mueve muy bien por las dimensiones que tiene este coche caben cinco pasajeros la verdad cómodos cuatro sería lo ideal tienes ya tu pantalla de ocho pulgadas con conectividad Apple CarPlay tienes muy buena posición de manejo tienes una respuesta sorprendente para las dimensiones y las capacidades de ese motor de tres cilindros si recordemos ese motor de tres cilindros tiene vibraciones que más que nada se sienten más cuando estás esperando un semáforo cuando lo enciendes pero de ahí en fuera te vas acostumbrando a su manejo a su suspensión eso sí tengo que decirlo súper cómoda caes en un bache y no se siente en lo absoluto la dirección pues como su coche o sus de su segmento es no se siente tan tan cómoda ni tan precisa como me gustaría pero hace su chamba el rendimiento es lo que hace diferente al quit de todos de todos los demás hatchback la verdad el coche si te ahorra mucha gasolina si tienes el aire prendido no tienes que preocuparte por pisar la gasolinería la verdad muy bien ahí por Renault en traer este tipo de coches para el mercado mexicano que la verdad lo necesitan por sus calles porque se puede estacionar muy rápido muy fácil tienes una buena comodidad los asientos son muy cómodos recordemos tienes que en rebases e incorporaciones tienes que anticiparte con mucho tiempo por eso mismo el motor es algo un poquito ruidoso de ahí en fuera está muy cómodo el precio de esta versión más equipada outsider es de 262 mil 700 pesos la verdad es el coche nuevo más barato de México se recomienda si pero yo no tengo la última palabra amigos vayan a visitar a nuestros amigos de Renault carretera 57 para que lo conozcan para que lo manejen y nos vemos en un siguiente video chao